El panorama político, ¿cómo lo califica usted? Híjoles, mira, yo soy representante popular, hoy estoy enfocada en representar por lo que fui encomendada. Yo invitaría a todas las y los precandidatos que ya hay inscritos y que tienen hoy un cargo, que se enfoquen en cumplir su cargo, que dejen el tiempo de hacer campañas, que no lucren con las necesidades de la gente, que trabajemos firmes, que seamos respetuosos en este proceso electoral, yo eso lo pido como diputada local, pero también como militante de Nueva Alianza, decirles que aquí estamos listos para poder trabajar y construir con la gente de una manera respetuosa, nunca, nunca en perjuicio de la sociedad, siempre a beneficio de construir, sumar y hacer las mejores años.